Señora ministra de Igualdad, pregunta de la senadora Acedo Reyes del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿considera el Ministerio de Igualdad que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona constituye una forma de violencia? Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados y si usted está ubicada. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de respondérsela. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora. Lamentablemente, la que debe ubicarse es usted. Veamos, el señor Iglesias afirmó, cuando yo examino el contenido, él tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra, devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? Es decir, el señor Iglesias decide por todas porque unidas podemos, ¿verdad, señora Montero? Mire, su compañera Lizo en el Congreso de los Diputados afirmó, no sé si es una actitud machista o paternalista, se lo digo yo, ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres, señora Montero. Reentérese de una vez. Mire, como política me indigna, me indigna muchísimo el silencio atronador de todas las feministas que permanentemente nos dicen a las demás cómo hay que defender a las mujeres. Pero permítame que le diga cómo me sienta como mujer. Me resulta degradante, además de tremendamente indigesto tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas, y menos aún por nuestros jefes. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? Sí o no, señora Montero, su departamento. Es lamentable que usted de la callada por respuesta, pero más lamentable aún que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado. Mira, aquí se produce una paradoja. Usted, ministra de Igualdad, de un gobierno que se autoproclama y define feminista por los cuatro costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los cuatro costados. A mí esto me recuerda a aquella película de Durmiendo con su enemigo. Mire, nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Mire, mientras la sociedad española avanza permanentemente día a día en la consecución de la igualdad real, usted permanece instalada en un feminismo ideológico, sectario y además vacío absolutamente. En base a eslóganes de sola y borracha quiero llegar a casa. Muy bien, llegue a su casa como quiera, pero hágalo con su teléfono móvil, con su tarjeta de memoria, que su intimidad esté en sus manos y no en manos de nadie, tampoco en las manos del señor Iglesias. Siento decírselo, señora Montero, que si el príncipe azul no existe en versión morada tampoco lo va a encontrar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad. Muchísimas gracias, presidenta. Mire, señoría, se lo digo honestamente. Yo pensé que ustedes se habrían puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían, pues con alguna propuesta, que vendrían incluso a mostrar cierto arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este gobierno ha puesto en marcha para defender a las víctimas de violencia de género en los peores momentos de la pandemia. Pero me doy cuenta de que no, de que no. Ni una sola propuesta, ni una sola muestra de arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho mal en estos meses, como no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que a ustedes el feminismo les importa bien poco. Por eso gobiernan ustedes con la extrema derecha, que niega la violencia machista. Por eso tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo, que niega abierta y públicamente que solo sí sea así. Por eso ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y también los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo. Pero mire, como ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la Comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Y se las voy a leer, que me queda justo el minutito que va a tardar en leérselas. Desfajino para que lo escuchen. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosido Gutiérrez, de su partido también, por orden del director adjunto operativo Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, el señor Fernández Díaz del Partido Popular, destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo, Podemos informe PISA. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Señorías, su forma de hacer oposición es tan sucia como las cloacas que se dedicaron a construir mientras gobernaban. Pidan perdón y háganle un favor a la democracia y pónganse a trabajar, que es lo que corresponde en estos momentos tan importantes para el país. Pónganse a trabajar, por favor. Gracias, señora ministra. Gracias.